Música Somos de Corrientes Y estamos desde ayer Y hasta mañana ¿Es la primera vez que viene a Salta? No, yo ya sé varias veces La verdad que ya perdí la cuenta Es la vez que viene a Salta Lo que pasa es que vinimos con unos amigos que todavía no conocían Estos días venían porque Unos amigos han hecho una cantada acá en el Teatro de Eduardo Y me invitaron a cantar a mí Así que vine con ese pretexto ¿Con quién vino? ¿Ah? ¿Con quién vino? Yo vine solito Por eso te quedaba Como yo me sigo cantando, cantando, se le mando A ellos les llamó la atención de que yo cantara Y me pidió que cantara Y son de Entre Ríos Y tenemos amigos en común Y de eso estábamos charlando Así que Es feliz de estar de vuelta en Salta Porque en su momento me gustó mucho El paisaje, la gente, la cultura Se vive realmente en una Argentina distinta De lo que se vive por ahí en Córdoba O en las grandes ciudades Pero sí veo que hay muchísimo más movimiento Y hay algunas, digamos, estructuras que han sido como refaccionadas, pintadas La veo muy limpia ¿Están la primera vez que están en Salta? Sí, yo la primera vez que venimos a pasear a Salta Ha sido de pasada Pero no, nunca me dediqué A hacer turismo Entonces ahora vine precisamente Exclusivamente con una excursión Para poder hacer el turismo Lo que sí en cuanto a la gastronomía Es caro Salta No es la primera vez Te digo que las veces que vinimos Nos encontramos con ese problema de la gastronomía muy cara Una parrilla Supuestamente para dos personas Pagamos 160 pesos Y que no llegamos Y no podemos Salimos con hambre O sea, tenemos que volver a pedir otra cosa Muy económico Una cosa muy accesible Nada que ver con Entre Ríos Los precios Todo Todo bárbaro Tanto en los negocios Como en los restaurantes Todo Pero Muy bueno Eso nos llamó también la atención Porque pensábamos Los costos de salir De ir a comer A un comedor Pero quedamos Porque aparte De pasarlas bien Económico Los precios Los precios del hotel De los comedores Los restaurantes Los precios en general Como en Córdoba No me parecieron caros Incluso hay algunas promociones Para comer y demás Que están muy adecuadas Para el bolsillo Por ahí De una familia Sobre todo Que vienen con chicos Comimos muy bien Comimos muy rico En los puestos Realmente Me pareció más económico Que la vez anterior Yo creo que no se han actualizado Con la Con Este Con La inflación ¿No es cierto? Porque la verdad Los ponchos Mucho más barato Que la vez anterior Que estuve